Hola vecinos, ya hemos acabado la reforma integral de otros dos parques más del municipio, situados en las calles Playa América y Comunidad de Madrid, es decir, en Valdecabañas y en La Dehesa. Con ambos ya sumamos más de 20 parques renovados o puestos en marcha en esta legislatura. Algo que no solo persigue mejorar la calidad de vida de vosotros, los vecinos de Guadilla, sino posicionar a nuestra ciudad, dentro de nuestra región, como un espacio único de diversión y entretenimiento para las familias. ¿Y por qué? Porque además del palacio y nuestro magnífico monte, creemos que nuestros parques son la mejor manera de atraer visitantes de calidad dispuestos a gastar en nuestro comercio local. Y además no de forma puntual, sino recurrente. Una política que creemos necesaria para reforzar los servicios que el mercado privado nos ofrece a diario a todos los que vivimos en esta magnífica localidad y que es importante dada la actual coyuntura económica. Pero como decía, acabamos de remodelar los parques de las calles Playa de América y de la Comunidad de Madrid. Una rehabilitación que ha contemplado la construcción de dos zonas diferenciadas. En la primera de ellas se han instalado juegos infantiles sobre el suelo de caucho para una mayor seguridad y accesibilidad de nuestros niños. Y entre otros elementos se han puesto un balancín, una cesta o una torre de multijuegos con un gran tobogán aprovechando el desnivel. En la segunda zona hemos dejado espacios de arena y juegos de agua similar al que hay en el recientemente inaugurado parque Migrangel Blanco. También hemos construido paseos nuevos en adoquín y jabre. Se han colocado mobiliario urbano, bancos, papeleras, fuentes y la iluminación ya es con tecnología LED con telegestión para lograr una mayor eficiencia energética. Algo que hoy más que nunca es imprescindible. Además en las próximas semanas plantaremos arbolado y arbustiva no solo en los parques, sino también en sus alrededores. Así que os invito a conocer estos recién remodelados parques, a disfrutarlos y como siempre os digo, a cuidarlos. Muchas gracias.